Música Música Mi vida a mi manera es una decisión Disfrutar de la vida una determinación Es lo que quiero hacer, lo conseguiré, lo quiero volver A ver de jamás, lo quiero saber Desfile a mamá, lo quiero verte, voy a dejar ote a mi No, 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 no Levántame, tratame mal Todo esto tiene que acabar Ahora es tarde, para pedir perdón Es el principio de un largo adiós Baile por la mañana, no me da la decisión Cobrando mi ambiente para decir a Dios Tarde o temprano, tenía que pasar No quiero volver a verte jamás No quiero saber que si nada más No quiero verte, vuelvo de mí No, 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 no No quiero volver a verte jamás No quiero volver a verte jamás No quiero volver que, vuelvo de mí No, 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 no quiero mover, 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 yeah ¡Gracias!